Entró uno primero, que fue el que me apuntaba con un arma y después vino el otro, pero es el que me apuntó y me pegó con el arma en la cabeza y después me pegó el tiro en la pierna. Vemos ahí que ya tiene la pierna. Claro, acá, arriba de la rodilla, por suerte no me tocó el hueso, así que no. O sea que la sacó barata, digamos. Sí, la saqué barata, no, en ese sentido sí. Realmente lo sacó barata. A don Luis, de 72 años, le pegaron un culatazo en la cabeza y lo balearon. Dos ladrones que entraron a su casa, ubicada en Tronador al 3000, de Barrio Parque Capital Sud. Le robaron el televisor. ¿Tiene sistema de alarma, seguridad? Hay una seguridad, pero justo los chicos, uno estaba en la otra esquina, pero después se armó un bochinche grande, porque todo el mundo, bueno, a mi señora, yo le pedí el grito a mi señora y ella gritaba y, bueno, o sea, vinieron vecinos de todo, ya qué sé yo. Dice que los atraparon, ¿no usted sabe eso? Sí, me dijeron, sí. Sí, eso es lo que últimamente pensé. Pese a estar herido, la preocupación más grande de don Luis fue por su esposa, quien tuvo una crisis de nervios y cuyos gritos alertaron a los vecinos que llamaron a la policía. Él se mantuvo tranquilo. ¿En algún momento se pensó que usted estaba grave? No, no, yo no sentí, ni siquiera con el tiro no me puse nervioso, yo caminé, yo, qué sé yo, perdía sangre, eso sí, perdía sangre de tanto en la cabeza, me hicieron cuatro puntos en la cabeza. Pero no, 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 no perdí conocimiento. ¿Se puede contar? ¿Eso le importa? Ah, sí, sí, menos mal, por suerte. No, 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 no.